Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y hoy en Vinos sin Vueltas vamos a hablar de los vinos blancos. Lo primero que te tengo que decir es que los vinos blancos también tienen diferentes estilos. Los hay jóvenes, los hay de guarda, también los hay varietales y blends. Y cada uva va a tener sus propios componentes de aroma, de sabor, de características, de guarda, de estilos productivos. Cada vino va a tener su particularidad. Desde luego los vinos blancos se hacen diferente que los vinos tintos. Tenemos las uvas, las recibimos, las separamos del escobajo, las estrujamos, dejamos una pequeña maceración para poder tomar algo del aroma y del sabor y luego separamos los sólidos de los líquidos. Para hacer la fermentación con ese líquido que nos va a permitir lograr ese vino blanco que estamos buscando. Como ejemplo, tengo aquí algunas ideas de vinos blancos muy particulares. Por ejemplo, en el caso de Duriguti tenemos aquí el Cara Sucia, que es una vuelta a las raíces en Rivadavia. Un blend de siete uvas diferentes, todas ellas blancas, como Pedro Jiménez, Uñi Blanc, Palomino, Jenin, entre otras. También tengo aquí de Susana Balbo un vino blanco que es Torrontés, Sabiñón Blanc y Semillón. Tres uvas blancas bien distintas combinadas para hacer un vino blanco exclusivo y diferente. En el caso de Fabremont Mayú tengo la línea Terroir. En este caso combinamos no solo el varietal Chardonnay, sino las características exclusivas de un lugar específico en Mendoza, seleccionado por la bodega para aportarte un Chardonnay completamente diferente. Y obviamente no me quiero olvidar también del Gruner Weltiner. Esta es una uva que viene de Austria, una uva de clima frío. Por lo cual, en el caso de este vino de Bodega Norton, que también tiene su versión en espumante, nos vamos a encontrar con mucha nota vegetal, con mucha frescura, con un vino que te da ganas de beber y de beber por sus características tan refrescantes y diferentes. Y no me quiero olvidar tampoco de mencionar al Duriguti Bionier. Otro vino de una cepa, no tradicional, que te invito a que conozcas. Porque en el mundo de las blancas tenemos también muchos varietales, muchos estilos. Vinos jóvenes y vinos de guarda, como el de Susana Valvo, con 5 años de potencial de guarda. Así que no te quedes en esa idea de que los vinos blancos son vinitos. Hay mucho por descubrir también en esa categoría. Y si querés saber más acerca del mundo del vino, te invito a seguirme en mi Instagram, Sol Sommelier. Hablamos por ahí de todo lo que quieras saber acerca del maravilloso mundo del vino.